Vamos a ir poniendo esta Esta movida es super chula Me parece super guay Vamos con la primera partida De estos dos Titanes Winners Finals Charly y Red Kings O Red Kings Charly como prefiráis Contra Pinka Playa 3 Agents Ya podéis ir llamándole para que tenga algún sponsor Vamos a empezar Muy buen Spacimo Parce de Charly Upper Tremendo misilado con la boca Que le ha pegado Off stage Pero como esta jugando este hombre Esta jugando un paso por delante ahora mismo Esta jugando una velocidad que Picador todavía no se ha adaptado Tiene que volver tranquilamente Por el Spacing Está minando un poco No como ha aproximado eso con el Upbeat Que le está jugando muy bien Steve está intentando buscar su lugar en la partida Tiene su espada nueva El X-Lang Le dibujará una tremenda polla como a Migue Never Forget cuando le hizo eso a Migue por cierto Y aquí un saludo a Migue Mentira lo odio Lo está quitando sacando del mapa Saca el mapa Vuelve tranquilo Pica Como está bloqueándolo Están jugando dos partidas distintas es increíble Vuelve a la J-Lang Falla el punish Pero Charlie también Muy bien bloqueado por parte de Pinka Player Falta su... Mucha paciencia por parte de ambos Down Smash Y Lusaka Jesús Pero ahora es tiempo de diamantes Solo puede volver y... Pues no le está dejando No le está dejando Snipe con el misil Charlie está encima de Pinka Player No le deja salir Scythe Tremendo Neutral B en la boca Intenta pillarle No hay paris Vaker Bien bloqueado Up B Tremendo castigo Alguien ha estado labiando este match Tranquilamente Falla el grab Distancia Quiere por una pared Quiere... Oh La pica de diamante Up B de castigo Falla el Neutral B Muy bien bloqueado Pica Neutral B Bien cargado fuera del escenario Vuelve Esquivando toda esa tremenda avalancha Neutral B Quiere volver tranquilo TNT Falla el golpe Down Tilt Muchísimo daño Dice... Oh no Y toma y asustan Es buena Pinka Player sigue en la partida Con mucho porcentaje Pero sigue en ella Charlie muy tranquilo Está intentando reventarlo Down Tilt Buscando huecos Y entra Oh Tremendo combo de kart 41% A Pi Neutral B en la boca A Boca Harrow Le destruye la caja Quiere bloquearle todas las opciones Muy buena A Pi A Per Failed A Per Tremendo Per Y sobrevive Situación de offstage No le hace el edgeguard Bloquea las opciones A Pi Pero que reacción de parte de padre Charlie Centro del mapa Down Tilt Pinka Player Manovirando muy bien No quiere quedarse atrás Quiere quitarles el stock Lo antes posible Mucha velocidad Por parte de Pinka Player Está cambiando el estilo de juego Cada minuto que pasa No es por nada Pero la capacidad de adaptación Del jugador También es muy conocida Pero Charlie Con una avalancha De agresión A Pi ¡No, no! Un SD ¡Qué mala suerte! Necesitido ¡Aaah! Primera partida Por un SD Para Charlie Charlie terminando Como estilo No de robo ¿Qué estás mirando? ¡Qué mala suerte! Igualmente Han demostrado Que tienen una capacidad De poner el acelerador Cuando lo necesitan Vamos a ver ¿Qué hace ahora? ¿Hay algún cambio? No Sí, Neobr Estamos aquí De plan que Sí Lo ha mandado hace una hora Siguiente combate Segunda partida Pinka Player Ya empieza Hay un gran golpe Va por el combo Y ¡Stayway to Heaven! ¡Woo! ¡74%! Son pitch combos Sí, sí Un poco Un poco Sí Vuelve el skin Mucho problema Pero el porcentaje Es muy alto Pero Dark Samus También puede hacerte Mucho daño Y hacerte unos combos Muy bonitos Intenta romperlo A ella La caja a la vez A ver A ver A B Yo también Tengo mi propia escalera Neutral B Lo intenta mantener Misiles Está picando Muy tranquilo ¡Woo! Está buscando hueco ¡Oh! ¡Qué bueno! Interceptado Los dos están ¡Estoy aquí! ¡Stay! ¡Firecraft! Está pescando ¡Oh! ¡Neutral B! ¿Cómo lo va a hacer? Lo intenta ¡Un huevo en pan! ¡Y se de grab! ¡Aper! Muchísimo daño Para Pinka Player Intenta volver Muy bien esquiva El Neutral B Con mucha paciencia No se quiere apresurar Quiere aprovechar Cualquier hueco Que le pueda dejar Charly ¡Aper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Fail! ¡Dios! Es que no sé Qué pensó Craig con Missingport Porque Esto Puede ser un castigo Muy fuerte ¡No! ¡No lo es! ¡Aper! ¡Throw! Primer stop Va para Red Kings Charly ¡Uy! Ya el combo Está 25% Se entra mucho First Muy tranquilo Combo al Downfield Ha estado naveando Este hombre Jesús de mi vida Misiles Le rompe la caja Pero ahora tienes la caja Cerca de él Neutral B Downthrow ¡Oh! Tremenda bomba Pero no Yo también tengo un ataque Que puedo sacar Muy safe Pica en el aire Neutral B Muy buen parís Atash Attack Vuelve sin mucho problema Ese TNT puede ser un problema Neutral B Muy bien bloqueado Por parte de Pinka Player Intenta coger este stock Charly esquiva el kart Ver Está alcanzándole con el porcentaje Y han salvado con Mario ¡Oh! Neutral B No le termina dando Está cubriendo todas sus opciones Pinka Player no está jugando tranquilo Upthrow El Rage casi acaba con este stock Le está alcanzando ¡Oh! Por un pelo Eso puede haber sido su muerte Neutral B ¿Cómo se busca el... Ese throw Muy bien hecho También están diciendo También tengo un upthrow Sí, tal cual Está intentando sacar Bien bloqueado Upthrow No tiene Rage 150 de daño No lo va a matar No lo va a matar No lo va a matar Oh, oh Ahí te smash ¿Qué vas a hacer Charly? Pinka Player ahora mismo está volviendo a coger su footing en el escenario Está intentando jugar más tranquilo Kart Muy bien esquivado por parte de Charly Carga el neutral B Pinka Player tirando la parte Oh, en el último segundo Tremendo grab y lo echa hacia arriba Neutral B Combo 41% Charly vuelve a tener la ventaja Ya no Aunque sí tiene un stock entero Grab Situción de Hedgeguard Charly tranquilamente Neutral Aird Y el Neo Neo da sobre ánimo Oh Down Smash Up B vuelve No lo consigue eliminar Oh Electric Slide Muy bueno el intento de Grab No quiere que lo cubra Déjame mirar tranquilo Un kart Un Backair Neutral B Está buscándose Oh Y un Night Side B Es Mario Kart Neutral Aird El kart como escuchó el maceo Up smash Pinka Player intenta acerrarse la victoria Charly intenta aprovechar la invulnerabilidad pero no lo consigue Pinka Player muy bien bloqueado Up B 103% Mucho peligro Cualquier ataque puede acabar con él Oh, Fial Grap Pinka Player Fial y Punish Lo está intentando muy fuertemente Dash Attack Fod Dodge Está intentando muy fuerte Pinka Player lo está logrando Está recortando la distancia Necesito un hueco para obtener una confirmación Oh, Fer Up B Muy buen smash DI Dash Attack Esto puede dar el fin Situación de Escar Fer Interceptado el aire por parte de Red Kings Charly El bueno Spinal Pero es Pinka Player Si Puede cambiar toda la cosa Y vamos a ver Como le va a hacer Vamos a ver el Mario O va 100% Es que tenemos que ver este Pinka Player De forma a tope Y nos cortamos En el momento de Ultra Instinct Ya lo puede tener Es 2-0 Pero Pinka Player está conducido Que puede dar un cambio Empezamos Puede ser el último combate En Winners para Pinka Player Si Charly pone la quinta marcha Y va siendo hora de que Pinka Player despierte un poquito más Porque Charly está jugando un paso por encima No le está dejando hacer las cosas de Steve Juega con mucha velocidad Muy buena ese punish Mucho daño Sin mucho miedo Grab Charly también sabe armar daño Pero Pinka Player le interrumpe Deja Tremendo ser ¿Cómo ha leído ese neutral B? Pero Pinka Player hace mucho daño Stay with to Heaven No lo consigue Backer lo quita de encima Fair Muy buena reacción por parte de Charly Así hemos visto el Water Clip Ya salve Vuelve sin mucho problema Hay un PNT ahí Se lo levanta en la boca Están más o menos al mismo Y van por un random grab El Kai Special Y esto puede ser muy Muy buen grab Situación de Edgar otra vez Hace un feedback Lo estoy intentando Opa y el grab Muy bueno el PNT Parece que Pinka Player está bailando Por el Charly Un grab ¡Agro! Ha esquivado todo Literalmente Neo de Matrix Ahora mismo Charly está on fire Fortnite punish Neutral B Dash attack Situación de Edgar Charly fire el pair Tilt Ahora mismo muchísimo daño Tremendo neutral B 84% Un neutral B Vendado puede acabar con este stock Charly está jugando muy paciente Y muy tranquilo la verdad Cállate a la boca Misiles Le da directo en la cara Está alcanzando el daño Y la verdad está jugando No sabe muy bien por dónde entrar Ahora mismo Charly está Convertido en Neo Está haciendo sus cositas de ¡Oh! Neutral B Lo trae a su lado Guard Otro neutral B ¡Agro! ¡Charly! Otro misil Estaban buscando un poco de diamante ¡Vaya el ataque! ¡Oh no me ca- ¡Agro le llama! ¡Qué mala suerte! ¡Agro! ¡Agro! El escudo de Pinker Playa está muy roto ahora mismo ¡Agro! 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 Relega tu caja ¡Hombre del Ego! Muy buen grab Pinker Playa lo está intentando Tiene su espada de diamante No hay punish Down tilt Último stock para Pinker Playa Puede ser el último stock en Winner Si no lo juega bien Le revienta las paredes Muy buena relación al kart Lo tiene en el escenario Pinker Playa ¡Abi! Se lo quita de encima Out of shield Fy el backer Mucha fuerza ahora mismo Minecraft Steve Puede ser su último stock Ahora mismo en Winner Intenta mirar el diamante de nuevo ¡Agro! Vamos a ver ¡Oh! Carta en la boca Vuelve Punish ¿Cómo vuelves al escenario? Pinker Playa ¿Te va a dejar Charlize? Otra bomba Muy mucha distancia Vuelven al neutro Otro neutro Leer Se lo quita de encima Fer Backer ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? No se lo lleva Sigue ahí ¡Ambas! Muy bueno el sidesmatch Aparte del Pinker Playa Se lo quita de encima Tiene que quitarle ese stock Si quiere seguir jugando Neutro ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Siguen vivos los dos Sí, los dos ¡Uff! De milagro Upthrow Sigue vivo Sigue vivo Tiene el mismo porcentaje Pero no el mismo stock Upthrow